de la sala de neonatología, y no pudimos hablar el viernes con el doctor Pedro Barrientos, buenos días, ¿me está escuchando? Sí, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, muchas actividades en el hospital público, en la salud pública, ¿no? Sí, bueno, nosotros siempre decimos que a veces hay cosas que no trascienden en lo que es la actividad de gestión, pero bueno, es un lugar donde las 24 horas estamos haciendo y gestionando y pudiendo mejorar servicios, que un poco de todo eso se trata, ¿no? Claro, y aunque siempre hay materias pendientes, pareciera, ¿no? Siempre falta, porque en realidad nosotros, el otro día yo hablaba de un análisis de qué encontramos cuando llegamos y a dónde estamos yendo y cómo un montón de servicios se han ido mejorando, desde encontrar un hospital que no tenía insumos, sin suero, sin medicamentos, sin gasas, con una temporada estival que comenzaba y el hospital sin insumos, así que, bueno, desde encontrar eso o las ambulancias sin sirenas, sin gomas, con la última BTV hecha en el año 2009, a tener cinco ambulancias hoy funcionando y prácticamente rediseñadas a nuevas, así que, bueno, todo eso llegó a un trabajo, llegó a un trabajo de gestión de un montón de gente que también de jefes en sus áreas que se ponen la camiseta del hospital y trabajan diariamente para que los servicios mejoren, así que desde eso, también me acuerdo el año pasado, este fin de año, en plena temporada, cuando se rompió el equipo de la terapia intensiva de aire acondicionado, un equipo que hacía 10 años donde no se le hacía un service y con 38 grados de temperatura, con la terapia llena y con el personal trabajando ahí dentro, por supuesto un lugar cerrado que no puede tener ventilación externa, hubo que hacer un decreto de necesidad y urgencia y en cinco días tener un equipo nuevo en la cochea instalado que salía a 300.000 pesos, así que siempre, digamos, se va invirtiendo y se van haciendo cosas a veces que no trascienden, pero que hacen a mejorar los servicios. Claro, y siempre, porque el otro día salió este tema de enfermedades en un chico, un nene que se detectó meningitis y la gente por ahí recurre a otros lugares, llámese otras ciudades, ¿cómo fue el tema esto de meningitis? Porque en un momento se generó alerta, después pareciera que no, cuéntenos. En realidad es un chiquito de 5 años que concurre al Jardín 909, el barrio 9 de Julio, que hizo que desde el día martes anterior de la semana pasada ya no concurría al Jardín, estaba con un cuadro de fiebre, en el hospital fue visto el día viernes en la guardia pediátrica, y la mamá al ver que no mejoraba el día domingo decidió llevarlo a un centro de la ciudad de Mar del Plata, al hospital materno infantil, y allí quedó internado porque el cuadro terminó siendo una meningitis bacteriana. En realidad son cuadros que suceden, a veces son cuadros esperables, que digamos dentro de la población pediátrica, pero que en realidad no tiene que generar ningún tipo de alarma, porque son cuadros que tratados con antibióticos como fue este caso, es un cuadro de una meningitis bacteriana, y teniendo en cuenta la clínica del paciente, hacía pensar que era en un, digo hacía pensar, y esto fue interpretado así por los profesionales del hospital materno infantil, porque no se pudo aislar el germen que provocaba esa meningitis, entonces fue interpretado como una meningitis bacteriana a cuadro de un neumococo, que es el germen más frecuente, y ese cuadro, digamos, no lleva una profilaxis en la población cercana, o sea, los chiquitos que concurren a la misma salita debería haber sido, dado que estos chiquitos están ya vacunados contra el neumococo y el haemófilus, que es la vacuna que está en el calendario oficial de vacunación, calendario obligatorio, porque son nacidos en el año 2012. Claro. Por lo tanto no necesita una vacunación profiláctica externa, digamos, al contacto. Si el germen hubiese sido otro, ahí sí, digamos, lleva un protocolo de profilaxis que se realiza a la familia y al entorno, digamos, de los que convivieron con él más de cuatro horas diarias. Ese es el protocolo que se sigue. Pero en ese caso no fue necesario, la bacteria no fue aislada debido también a que el chiquito venía recibiendo antibióticos previamente, y eso hizo que no se pudiera aislar qué germen había provocado en definitiva la meningitis, pero bueno, la evolución fue totalmente buena. El chiquito creo, no sé si ya estará de alta, yo no tengo la información todavía del día de hoy, pero anduvo muy bien, digamos, y seguramente ya estará en el coche en los próximos días. Esto que decía, ¿no?, de todas las actividades que se desarrollan en salud y que por ahí no llevan o no tienen trascendencia pública. ¿Cuánto falta de las materias pendientes, digamos? Porque uno sabe que no solo es el Hospital Irúrsula, el Hospital Emilio Ferreira, los centros de salud, sino también el interior del distrito. En realidad, ¿qué falta? Falta por ahí más recursos humanos, más allá del que hemos incorporado nosotros, en todo el año 2016. Y lo que va en el año 2017, llevamos 101 personas que se incorporaron al sistema público, que tiene que ver con enfermeras que faltaban, con médicos, con kinesiólogos, odontólogos, trabajadoras sociales, psicólogas, bueno, todos los que se incorporaron al sistema, porque a veces algunos estaban en situación precaria laboralmente, digamos, a veces con contratos o designaciones transitorias. Bueno, todo esto que se fue acomodando y haciendo de una forma más prolija de contratos, hizo que 101 personas más se incorporaran al sistema público. Hoy las guardias están cubiertas con tres profesionales casi todos los días, las guardias del Hospital Ferreira, que si vos te acordás, tuvimos en algún momento un solo profesional en la guardia, eso con toda la demanda que se genera en la ciudad, se ha prácticamente imposible el funcionamiento. Falta ampliar horarios de atención en los centros de salud, nosotros ahora decimos que los sábados estén abiertos, y eso también parece que para nosotros es una inversión, porque es más personal, a veces con más horas, a veces son más horas extras que hay que pagar, pero bueno, tiene que ver con una demanda que la gente tiene sobre el sector salud, y nosotros tenemos que tratar de, dentro de los recursos que tenemos, lograr que pueda ser más efectiva la atención. Ahora, convengamos que la actividad privada en cuanto a la salud, cada vez tiene más ineficiencias, por decirlo de alguna manera. Se han volcado, por ejemplo, en el caso de la maternidad, ya que se cerró la maternidad en la clínica regional, y todo eso se deriva al hospital público. ¿Y esto se nota? Sí, por supuesto, se nota en la demanda. Nosotros estamos también con un sistema de lo que es admisión de pacientes y lo que es facturación, optimizando eso, porque si bien, digamos, el hospital es público, aquel paciente que tiene obra social solamente declarándola, hace que nosotros podamos cobrar ese servicio. Y eso redunda siempre en más facturación, que también se traduce en mejorar el sueldo del personal de salud, porque nosotros tenemos por una ordenanza lo que se llama arancelamiento. Y el arancelamiento significa que todo el dinero que entra por la facturación de las obras sociales, el 50% va al municipio y el otro 50% va al empleado municipal, al empleado que trabaja en salud. Claro, claro. Así que también el empleado se pone la camiseta en los que están en la parte de admisión y facturación, porque sabe que si ellos hacen bien su trabajo, eso repercute en una mejoría en su sueldo. Claro, claro. Hoy en el matutino dice el embarazo de chicas de 13 a 15 años cada vez más habitual. ¿Esto a qué se debe? ¿A la sociedad, al ritmo de la sociedad, al desconocimiento? Mira, en realidad nosotros, si bien esos títulos a veces impactan, nosotros en el distrito de Necochea no estamos para nada diferente con lo que es la media de la provincia de Buenos Aires, incluso ha bajado un poco. Nosotros estamos alrededor del 16%, que si bien es un número altísimo, no estamos diferentes a lo que es toda la provincia. Pero tiene que ver a veces con, digamos, tiene que ver con una cuestión cultural, por supuesto. Nosotros tratamos de hacer hincapié mucho en lo que es la planificación familiar, prevenir el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual haciendo hincapié en los métodos anticonceptivos. A veces es muy difícil llegar, si bien se realizan desde los centros de salud charlas en las escuelas, con llegadas de diferentes profesionales, pero eso es una cuestión que a veces es un número que estamos hace varios años en ese índice, que a veces un año baja, un año sube un poco más, pero es difícil de modificar. No por falta de recursos, porque los métodos anticonceptivos existen y de manera gratuita, tanto para el varón como para la mujer, en lo que es el preservativo y los anticonceptivos orales. Nosotros siempre hacemos hincapié en esta edad que el preservativo es el mejor método de barrera para la anticoncepción, porque a su vez de prevenir el embarazo también previene enfermedades de transmisión sexual que son transmitidas sexualmente. Claro, claro. Aún tomando medicación, digamos, la enfermedad no se previene, o sea que para nosotros el preservativo sigue siendo el mejor método. Claro. Doctor Barrientos, le agradecemos y tranquilidad con estos casos del niño y esto en la mejora, y tampoco con títulos por ahí de asustar un poco a la población, ¿no? Sí tomar en cuenta varios factores que se determinan. Le agradecemos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y un abrazo. Bien. El doctor Pedro Barrientos, área salud de la municipalidad de Necochea, haciendo mención a esto, que el día viernes salió por el tema de meningitis, pero, y todo esto de los titulares de hoy, el embarazo en cada vez gente más joven. Cuando ya estamos llegando...